Eh padrino, sácala, préndela A ver si no se peinan a doña de que alato padrino Saca la bocina que empieza el despapalle Súbele al volumen y súbale pa' la calle Saca la bocina que empieza el despapalle Súbele al volumen y súbale pa' la calle Aquí nace este nuevo cumbión Directamente desde el nuevo dios Que se escuche por toda la nación La granja rifa poniéndole sabor Saca la bocina que empieza el despapalle Súbele al volumen y súbale pa' la calle Saca la bocina que empieza el despapalle Súbele al volumen y súbale pa' la calle Saca la mecedora y saca la bocina Que esta rolita no te la calla tu vecina Ya llegó la granja directo hasta tu barrio Sacando tu mente de todo lo ordinario Saca la bocina que empieza el despapalle Súbele al volumen y súbale pa' la calle Saca la bocina que empieza el despapalle Súbele al volumen y súbale pa' la calle Saca la bocina que empieza el despapalle 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 Súbele al volumen que se tiene que sentir Así, tranquila, granja rifando, sonando para Saca la bocina que empieza el despapalle Súbele al volumen y zúbale pa' la calle Saca la bocina que empieza el despapalle Súbele al volumen y zúbale pa' la calle Me duermo en Monterrey, despierto en Apolacra Y en la tarde en San Baby, después a ver que es tranza No falta la doñita que te brinda un trago Y el vato de la esquina con agua un charco Mi barrio me respalda de lado a lado Ponte más tosadas y menos tosado Así que baile, goce, disfrute mija Y que no se olvide que la granja rifa Saca la bocina que empieza el despapalle Súbele al volumen y zúbale pa' la calle Saca la bocina que empieza el despapalle Súbele al volumen y zúbale pa' la calle Saca la bocina que empieza el despapalle Súbele al volumen y zúbale pa' la calle Saca la bocina que empieza el despapalle Súbele al volumen y zúbale pa' la calle Saca la bocina que empieza el despapalle Del barrio para el mundo ¡Chidote padrino!